www.feyyaz.com Saludos al Gobernador. ¿Listo para su mensaje? Listo. Estamos listos. Saludos al Gobernador. Al igual que en muchas otras jurisdicciones, estamos viendo un repunte peligroso en casos de COVID que ha causado un alza en hospitalizaciones y en muertes. He sido muy prudente a la hora de permitir reaperturas y siempre he estado dispuesto a hacer los ajustes necesarios para evitar que aumenten los contagios. Y eso es lo que me toca hacer ahora por el bien de nuestro pueblo. Les anuncio que estaré adelantando la vigencia de la nueva orden ejecutiva que hubiera comenzado el próximo lunes para este viernes 9 de abril. En la misma, el horario del toque de queda será de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y los establecimientos comerciales cerrarán a las 9 de la noche para que cuiden a sus familiares y amigos y así nos cuidamos y nos protegemos todos porque juntos es que vamos a vencer esta pandemia. Basta ya, sí, pero esto no son promesas. Que no le quepa duda a nadie. Nuestros estudiantes del sur de Puerto Rico van a tener sus escuelas. Y los estudiantes del sur de Puerto Rico van a tener sus escuelas. Y los estudiantes del sur de Puerto Rico van a tener sus escuelas. Mientras el país vive una pesadilla. Pero lo importante es que en su mensaje reconoce los problemas para desembolsarles los fondos a los municipios. Reconoce el aumento de contagios del COVID. Reconoce el atraso en las ayudas y en los desembolsos federales. Y reconoce los problemas inmensos que tiene el contrato de Luma, pero aún así le da la espalda a los sindicatos y a los trabajadores que han hecho reclamos justos y necesarios. Y la oferta de hoy es que no va a tocar el contrato de Luma. ¿Están satisfechos? Sí, sí. Yo lo contento.